El Diablo Al ver que llovió una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una larga clavada Me dijo la cantinera Pues sobre a ti ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera Vente a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche el mariachi Tocaba el abandonado Y como estrella que era Se la llevó de mi lado Aquel diablo embotellado Ya por mil venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Se la llevó el nuevo día La luz de ti No, 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 no Ya le había Por lo tanto No, no, no